Buenas tardes señores aficionados al perdigón perdiz con reclamo. Bueno señores, que os voy a comentar porque como siempre digo esta afición es única, única, no hay otra como esta. No porque lo que voy a contar esto tiene que ser una afición única, bueno esto es increíble es increíble lo que estoy viendo porque me mandan un pájaro de barcelona, un aficionado de barcelona que de mis vídeos porque no está en grupos ninguno, ese hombre no está en grupo pero me parece que me ve, me ha dicho según él, me ha dicho que me ve en youtube, en facebook y el hombre pues le encanta la forma mía de cómo explico yo y cómo llevo los pájaros que acaba de llegar de MRV. fijaros cómo está que no he abierto todavía y entonces el paro al sentir los pájaros aquí, los mil reclamos está cantando, el hombre me dice, el aficionado me dice que es un regalo que me hace por los vídeos que pongo, por la forma de explicarme, porque le recuerda mucho a su gente, a su familia y tiene el gusto de regalarme este pájaro ¿no? que ya he pensado el nombre que le voy a poner, ahí está mira, es que está dando de pie ya, señores yo esto no, yo pongo mis vídeos como siempre digo a cambio de nada, yo me vienen estos regalos y ya está, yo no sé cómo agradecerlo ¿no? yo he estado hablando con él, con este hombre de Barcelona, me dice que es un gusto suyo de regalarme este pájaro y ya está, que me lo regala, para que yo tenga un recuerdo, para que yo... y ahora vamos a... vamos a ponerle que ya tengo el sitio para él, de puesto de nombre, Serendipia Nino el Padre os voy a poner la dirección de este hombre Dio Carmona Carmona, de Barcelona gracias gracias y darte las gracias por estos regalos que yo recibo y ahora ya lo voy a lo voy a quitar de aquí, porque el pájaro vendrá, llevará un día por ahí y lo voy a poner ya en su sitio con que ya sabéis, Serendipia Serendipia, ya sabéis lo que quiere decir ¿no? ustedes mismos pensarlo mira, mira bueno señores, vamos a ponerlo en su sitio y una vez que esté puesto en su sitio pues... lo voy a colgar para que ustedes veáis el pájaro no lo sé como es, el pájaro no lo he visto todavía bien, porque está metido ahí y... gracias mire el pájaro venga, gracias gracias Diego Carmona mira el pájaro vale gracias